les gustaría saber cómo desbloquear el juego oculto que está en el asistente de google aquí les voy a mostrar muy fácil cómo hacerlo compartan el vídeo con sus amigos o no tengan nada que hacer pues simplemente lo activan recuerden suscribirse y miremos aquí rápidamente se puede jugar hasta máximo con seis personas así que se activa obviamente activamos el asistente google y decimos las siguientes palabras hey google ya me la sé y listo aquí le bajé el volumen subamos el otra vez y te dice te sientes con suerte te sientes con suerte cuántas personas quieren jugar nos preguntan luego le podemos dar máximo hasta 6 básicamente el juego consiste en preguntas del conocimiento general y miramos a ver ahí cada cual va votando y simplemente siguen las instrucciones está muy interesante los invito a que jueguen se suscriban al canal y abajo en la descripción les dejo un enlace donde hay información de cómo ganar dinero a través de su celular muy fácil y muy sencillo oa través de sus redes sociales hasta la próxima y muchas gracias